Le he pedido a mi vecino que es carpintero Que de madera haga una escalera que llegue al cielo Para subir por ella al firmamento Y entre los vientos plásticas con las estrellas Yo no quiero un arca, pues le temo el mar No, no quiero un avión, le temo el volar Quiero una escalera y por ella trepar Hasta la cumbre real de los santos cielos Yo, 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 yo quiero una escalera y por ella trepar Hasta la cumbre real de los santos cielos Te veo Carpintero, escalera al cielo, cielo Para subir al firmamento entre los vientos y las estrellas Carpintero, escalera al cielo, cielo Que llegue a lo huerto del cielo y pedirle lo que yo quiero Carpintero, escalera al cielo, cielo Donde no haya temor y miedo, donde no haya sufrimiento Carpintero, escalera al cielo, cielo Y por ella trepar hasta la cumbre real de los santos cielos Carpintero, escalera al cielo, cielo Carpintero, escalera al cielo, cielo Yo quiero Carpintero, yo quiero una escalera al cielo Para que barra lo azul del cielo Donde reina lo infinito Y ver todo lo bueno Ay, escúchame, carpintero Carpintero, escalera al cielo, cielo Yo quiero Carpintero, yo quiero una escalera al cielo Para subir al cielo Se necesita Solo una escalera grande y unas cositas Niña bonita Carpintero, yo quiero una escalera al cielo Carpintero, 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 conditorio Con la survived y Carpintero, como Carpintero, escalera al cielo Carpintero, escalera al cielo ¡Perucho!